La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en Yachay.land Hola, ¿qué tal? La Organización Mundial de la Salud alerta sobre una nueva variante de coronavirus a la que llamó Omicron. Aunque es una variante que presenta distintas mutaciones, más de 30 hasta el momento, Omicron cumple con todas las características alarmantes que ya han sido señaladas en variantes anteriores, siendo la principal su aparente mayor capacidad para reproducirse. Esto es que es potencialmente más contagiosa que el virus original. Omicron ha sido detectada en África, pero también en regiones de Asia y Europa. Es decir, como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, es un hecho que el coronavirus viaja rápidamente de continente en continente y es casi imposible de atajar. Aún así, la Unión Europea, Israel y el Reino Unido ya alertan de la llegada del llamado virus africano. Así lo han bautizado. Qué raro, ¿no? Y se han cerrado en bloque en lo que podríamos llamar un giro colonial de la pandemia, cerrando los vuelos de ida o retorno de los países africanos. En muchos territorios occidentales, incluido el Perú, afortunadamente ya se cuentan con las dosis necesarias para vacunar a toda la población e incluso, como ha anunciado el Ministerio de Salud de nuestro país, desde hoy, si tienes más de 18 años, ya puedes ponerte la tercera dosis o dosis de refuerzo. Y todo eso, por supuesto, está muy bien, pero no debe hacernos olvidar que hay países precisamente en África que aún no están teniendo acceso a las vacunas que necesitan. Pero, como siempre, mientras una parte del mundo se pone a salvo y cierra la puerta, otra parte del mundo se queda fuera y en la intemperie. El cierre de fronteras europeo tiene una parte de previsión sustentada en la evidencia científica, pero sin duda tiene otra parte de estructura económica colonial, muy habitual cuando se trata de África. Abandono, no tienen vacunas, estigmatización, son los contagiosos y rechazo al migrante como amenaza. Una estructura que se repite constantemente entre los territorios dueños de recursos expoliados y los países ricos que los usan para subsistir. La gran mayoría de los recursos, como se sabe, que consume Europa, desde los combustibles hasta los alimentos y gran parte de los metales preciosos también no están en Europa. Muchos de ellos están en África. Las vacunas deben ser universales, no solo occidentales y gratuitas. La Unión Europea tiene el deber histórico de trabajar por la liberación de patentes antes que trabajar en cerrar sus fronteras. La pandemia nos revela, como siempre, un orden mundial injusto que tenemos que cambiar. Vaya, vaya, ¿qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la liberación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarta tus sueños. Yachai.lac, tu tienda online hoy. Gracias. 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 Gracias.